Hola, bienvenidos a este vídeo de Análisis Bank Inter sobre perspectivas en Banco Santander. Bien, pues los resultados del Banco Santander ponen de manifiesto la mejora de los fundamentales del negocio en las economías emergentes, excluyendo del análisis obviamente el efecto divisa, que como bien saben ha sido negativo, o muy negativo en alguna región, y cierta mejora en las economías desarrolladas, especialmente en España, y también identificamos una gran capacidad de resistencia en Reino Unido, donde el esfuerzo en provisiones ha sido importante. Bien, en términos de solvencia y de fortaleza de balance, la verdad es que los índices de riesgo mejoran paulatinamente y las tasas de cobertura de la morsidad superan el 70%. Así que en un entorno nada fácil en el mundo de las divisas, y también, por qué no decirlo, en el mundo de los tipos de interés, Banco Santander presenta unos resultados que entendemos van muy en línea para conseguir sus objetivos. Así que hemos revisado al alza nuestra recomendación sobre el valor a neutral y nuestro precio objetivo hasta 4,7 euros por acción. Muchas gracias.